Los casos positivos de COVID-19 en Napo han ido en aumento. Hasta el corte del 15 de noviembre se detectaron 21 contagios en Aroseminatola, 176 en Quijos, en El Chaco 221 casos, Archidona con 216, y Tena es el cantón con el número de contagios más alto con 790. En este contexto, la Coordinación Zonal 2 de Salud inició este lunes la campaña Cero Prevalencia en la capital de la provincia. Hay que tomar en cuenta en la infografía nacional que la provincia del Napo es la provincia que tiene 0.8% de prevalencia, es decir, de todos los casos que se han presentado en el país, es la provincia con menos casos de personas afectadas con COVID, por lo tanto también es un trabajo de todos los equipos de salud, de la ciudadanía. Serán 31 barrios en los que se intervendrán para realizar 1.100 pruebas rápidas, las cuales de un lapso de 15 a 20 minutos arrojan resultados. Los pacientes que salgan con reactivos inmediatamente serán sometidos a las pruebas PCR. Y aquellos que salgan reactivos serán tomados muestras para hacer PCR y confirmados si tienen o no tienen en ese momento el agente viral, ¿no? Entonces es importante también indicar esto, ese es el otro componente que nos ayuda a ver el comportamiento de la enfermedad como tal, ¿sí? Las pruebas se aplicarán a personas mayores de 18 años de edad. Cabe señalar que no es obligatorio ser parte de esta acción. Esta campaña inició en la cancha cubierta de Eloy Alfaro. Las atenciones serán en horarios de la tarde. El martes 24 estaremos aquí en la explanada del Coliseo Mayor para todos los barrios y comunidades que tiene el Centro de Salud Urbano Tena. Finalmente empezaríamos el día miércoles 25 en el barrio San Jorge, en la cancha cubierta del barrio San Jorge, a partir de las 2 de la tarde. Las unidades operativas todos los días, hasta el día 5 de diciembre, van a estar en cada uno de los barrios que ya mañana, hoy día, les socializaremos a los presidentes y también les compartiremos cómo está la agenda para estos barrios, las horas, el lugar. Recordar que este virus que cambió la vida al mundo entero fue identificado en enero de 2020 como un tipo SARS-CoV y en febrero la Organización Mundial de la Salud llamó COVID-19 a la enfermedad. Michelle Garzón, Noticias al Día.